Música 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 El comportamiento musical de los organizadores, de los participantes y de todo el pueblo de Palomas y Guanajuato que está presente y de todos los que están presentes en este momento. El reconocimiento inicia el primer evento de las obras que escribió el rey Nezahualcóy. Y dice, solo con nuestras flores nos alegramos. Nezahualcóy. Bueno, tenemos el honor, el orgullo, la alegría de que este homenaje sea representado por diferentes estados de la República Mexicana. Como ustedes pueden ver, nuestras eleganes que forman parte de este gran evento y que representan cada uno de los estados como son... Camagulipas. Un aplauso a Camagulipas que está aquí presente. Un aplauso también a Veracruz que está aquí presente. Otro aplauso también con ganas para el estado de Hidalgo, aquí presente. También tenemos al estado de Puebla. El estado de San Luis Potosí. Y desde el lado que no podía faltar, el estado de Querétaro. Y Guanajuato, ¿dónde te quedas? ¡Gracias! 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 Gracias.